Hola, mi nombre es Doris, quiero hablarles de la línea Tancatzel que la estamos manejando en nuestra empresa, Grupo W, en la cual nos ha fascinado. Quiero invitar a nuestras clientas en las cuales les hemos manejado esta línea, es un disciplinador para su cabello en el cual aporta un contenido de nutrientes y reparadores. Para nuestras clientas ha sido un tema súper chévere, se sienten felices con el tema de la línea, quiero que estén con nosotros y se sientan felices acá y se lleven esta gran sorpresa con esta nueva línea. Gracias por ver el video.